El refugio El Embudo Hostal WINE se encuentra en Santiago y goza de acceso directo a las pistas de esquí. El albergue ofrece wifi gratuita, desayuno diario gratuito y zona de barbacoa de uso gratuito. El refugio El Embudo Hostal WINE tiene impresionantes vistas a las montañas y dispone de habitaciones con calefacción y armario. Los baños son privados y compartidos. También cuenta con habitaciones comunicadas. Algunas son más amplias e incluyen chimenea y zona de estar. En el Hostal WINE Refugio El Embudo encontrará salón compartido, biblioteca, jardín y recepción abierta a 24 horas que proporciona información sobre la zona y servicio de venta de entradas. Hay dos cajas fuertes. Por un suplemento, el establecimiento sirve almuerzos y cenas. Si lo desea, puede utilizar la cocina y preparar su propia comida. El establecimiento El Embudo proporciona servicio de alquiler de una gran variedad de equipos de esquí. El albergue está a 20 kilómetros del Centro Comercial Alto Las Condes y a 30 kilómetros del Costanera Center. El Aeropuerto Internacional de Santiago se halla a 46 kilómetros. Por un suplemento se organizan servicios de enlace, ida y vuelta, con el aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.